Hola, en Guala Almacén de Alimentos tenemos semana de los yogures. Los esperamos con presentaciones de un litro, de 125, 190, con cereales, colchón de frutas. Estamos en Avenida Néstor Kirchner, 1825, frente a la alta complejidad. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito alimentar. Nuestro número de contacto, 3704-227770. Estamos de lunes a sábado, de 8 a 13 horas y de 17 a 21.